Sí, claro. Si necesitas un agente de viajes, me llamas. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¡Mapi! Ma. Estoy con Tito. Me dijiste que ibas a la casa de Antonella. Ma, tenía que decirlo, tenía que contarle. Eh, Lorena. Estoy aquí para lo que necesiten. Hola, Tito. Mira, no te ofendas, pero nosotras podemos salir solas de esto. Mamá, escúchalo. ¿Puedes escucharlo al menos? Mira, no tienes por qué pagar este hotel. Pueden venir a vivir a la casa. No, gracias. Ay, ¿por qué eres así? Porque no estaríamos cómodas ahí. ¡Claro que sí! Por favor, Tito, en tu casa viven como diez personas. ¿Y? Que... Mira, yo te lo agradezco muchísimo, pero estoy acostumbrada a mi independencia y no me sentiría cómoda con que estuviéramos durmiendo con una persona que recién conocemos en el mismo cuarto. Escucha, ustedes tendrían un cuarto para ustedes dos solas. Nosotros ya vemos cómo nos organizamos. ¿Ya ves? No. Mira, en la casa siempre hay sitio. Cuestión de ver cómo, ¿ves? Nos repartimos los cuartos. En fin. Mira, la única pleitista era Teresa, pero ya se mudó. Sí, mamá, por favor. Es la única opción que tenemos. Venga, venga, venga. Ella es tu nueva jefa. ¿Qué? ¿Pero quién es? Es Marjorie Manrique. Es una política exitosa. Voy a hablar con ella para que te dé trabajo y lo voy a hacer porque... Ella se preocupa por los más necesitados. Bueno, pero Maripaz y yo no entramos en esa categoría de los más necesitados. Bueno, mamá, en este momento creo que sí pertenecemos a los más necesitados. No, no, Maripaz, no pertenecemos. ¡Familia! Hola a todos. ¿Y las computadoras? Nos van a traer mejores. Ah, aguántate, ¿se van de viaje? ¿Por qué no me has avisado, compadre? No, no, Pepe. Familia, tengo un anuncio que hacerles. Mi hijita y su encantadora madre se mudan a la casa. Te dije que no era buena idea. Espera. Por un inconveniente ya... Ya no pueden vivir donde estaban antes y... Y lo peor es que... A Lorena la botaron de su chamba. Sí, lo de la casa ya nos lo esperábamos, pero... Lo del trabajo sí nos agarró frías. ¿Y quién has sido ese desgraciado que te ha despedido tan intempestivamente? ¿Para mí? Francesca Maldini. Es como nosotros nos votó como a perros de su jato. Entonces, familia... ¿Qué dicen? ¿Les abrimos las puertas de nuestro hogar a la chica? ¡Y no bache! Esa pregunta ni se pregunten. ¡Bienvenidas, pues! Te lo dije. Muchísimas gracias. Igual, solo va a ser por un tiempito en lo que consiga trabajo. Pero si se convierte en un tiempazo, no pasa nada, ¿ya? Solo una duda. ¿Dónde van a dormir? Olinda, ¿en dónde más? En el cuarto de la Charo. ¿Y yo? ¿Tú puedes ocupar la cama de la Tere? Solo si eso te parece bien. Sí, claro. No hay ningún problemita, está bien. Muchas gracias. De verdad que nos están salvando la vida. Sí, es sencillo y es un poco antiguo, pero... Es acogedor y tiene su encanto, ma. No me voy a acostumbrar, Maripaz. Ah, yo también me sentí así la primera vez, pero luego me acostumbré. Así, el toque. Aparte que los González tienen sus cosas, pero son súper chéveres. No, son súper chéveres, pero este cuarto... No tiene closet, ni baño. No tiene closet ni baño, pero tiene... Una vergencita súper bonita, una tabla de planchar y un cuadro súper bonito de flores. Ay, te amo, mi amor. Mi última. ¿Qué es esto? A partir de ahora, quiero colaborar con los gastos de la bebé. Tito. Tú lo has hecho sola por mucho tiempo y... Ya es hora de que yo también me moje. Con dejarnos vivir aquí ya es bastante. No, no, no. No, no me vas a convencer. Además, yo tengo un gran trabajo con la señorita Marjorie. Mira, ahí hay suficiente para el colegio, los gastos de nuestra hija y... Bueno, y si te sobra, pueden irse de shopping y relajarse. Esto va a alcanzar para el colegio y eso. ¿Pero en qué colegio la has puesto, insensata? Es más de lo que cuesta el Instituto de Jimmy. Perdón, yo pensé que mi liquidación iba a ser más felizmente y ya está en quinto. Ya, 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 ya. Está bien, no te preocupes. Yo le voy a pedir a la señorita Marjorie que me adelante lo de la otra semana. ¿Qué pasa? Que después de todo no fue tan mala idea buscarte después de 16 años. Gracias. Estoy tratando de ser fuerte para no derrumbarme delante de Maripaz. Bueno, pero en algún momento vas a tener que dejarlo salir, ¿no? Tienes que meterte tu moqueada. De lo contrario es como un estreñimiento emocional. Tienes que liberar a la nutria para poder continuar. Ay, mi tonto. No, no, no. No, no.